Más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna Aleluya Hermano Cansado iba Jesús de camino Junto a la fuente de Jacob Llegó Desde Samaria la mujer Que vino De la fuente eterna Aguas de Dios Desde Samaria la mujer Que vino De la fuente eterna Aguas de Dios Dame del agua Agua de vida Cristo es la feña Que yo no sé Y si me vieres de la fe Me haré herida Jamás en la vida Sufrirás De ser Y si me vieres de la fe Me haré herida Jamás en la vida Sufrirás De ser Mi Jesús Mi Jesús dijo Venid a mí Todos los que estéis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Te alabo Señor Te alabo Señor Que el vino Que el vino De la fuente eterna Aguas de Dios Desde Samaria la mujer Que el vino De la fuente eterna Aguas de Dios Dame del agua Agua de vida Cristo es la feña Que hirió A por ser Y si me vieres De la fe Me haré herida Amarse en la vida Sufrirás De ser Y si me vieres De la fe Me haré herida Jamás en la vida Sufrirás De ser Te canto Señor Con todo mi corazón Gracias Señor Por permitirme De grabar Estas alabanzas Bendiga M Producciones Me quiera a mí Te adoro Amén De ser Amén Amén jen Amén 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 Gracias por ver el video.